Y como lo hemos contado en Noticias Capital, la posibilidad de que se apruebe la licencia ambiental para un proyecto minero en el río Neusa ha generado polémica en el departamento de Cundinamarca. Sobre esto se pronunció el gobernador. Las declaraciones del mandatario se dieron durante una reunión del Consejo Directivo de la CAR en el embalse del Neusa. Hemos venido a rodear a la ciudadanía, a rodear a todos los cohuanos diciéndole no estamos de acuerdo con esa licencia. Cundinamarca no se opone a la minería responsable, pero en este caso estamos hablando de un predio que rodea el río Neusa, que rodea dos acuíferos más, que pretende hacer perforaciones inclusive dentro de la zona del POMCA, que generará una gran afectación al sistema hídrico de la región y de la región ampliada, es decir, teniendo en cuenta también a Bogotá. La voz del mandatario se suma a peticiones ya conocidas de los pobladores y de las autoridades municipales y departamentales. Porque las decisiones no se deben tomar en el escritorio, sino en el territorio, acompañados de la comunidad, de su querer, de su participación y sobre todo con la garantía de respetar el derecho a la participación. Como terceros intervinientes en este proceso, lo que estamos haciendo es recogiendo toda la información y documentándonos muy bien para que nuestra ponencia sea presentada el próximo 14 de julio, que es la audiencia ambiental en donde corresponde hacer nuestros pronunciamientos y la defensa de este territorio. La CAR, entidad encargada de la aprobación de licencias, ha dicho que tendrá en cuenta las observaciones de la ciudadanía, pero continuará con el trámite en los términos de ley. Hubo una manifestación por parte, unánime además, por parte del Consejo Ejecutivo, pero también por parte de las comunidades, de que a este título se preste toda la atención, que la respuesta sea muy responsable, adicional de lo técnico y lo jurídico, con el tema social, con el tema cultural. Para el mismo proceso está programada una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 14 de julio.